Nuestros alumnos participaron recientemente de las Olimpiadas de Construcciones, en las cuales, en principio, la jurisdiccional, la local, participaron los alumnos de Electromecánica y los alumnos de Construcciones, pasando a la instancia regional que se hizo en la ciudad de Mar del Plata. Ellos estuvieron acompañados por los profesores Sandra Retamales y Francisco Barbuto. Por Construcciones y por Electromecánica, tuvieron un desempeño excelente. Los chicos de Electromecánica son los que tienen un poquito menos de training, porque recién hace muy poco arrancaron ellos con este tipo de competencias. Los chicos de Construcciones estaban ya un poquito más avisados, por decirlo de alguna manera. Los profesores que acompañan ya más o menos tienen una idea de la temática que se toma, se refuerzan esos puntos como para poder hacerlos fortalezas. Y a partir de eso hemos conseguido, por suerte, el pasar a las instancias nacionales, las cuales también se van a realizar en Mar del Plata, en la semana del 5. Y bueno, tenemos las máximas expectativas. Ya hemos tenido oportunidad de presentarnos en diferentes años y hemos traído buenos galardones para la escuela. ¿Qué proyectos desarrollaron para llegar a la instancia final? Bueno, en realidad fue básicamente un desarrollo de planimetría, instalaciones, bastante complejo, el cual está dentro de lo que es el perfil del egresado, del técnico maestro mayor de obras, bien, un buen desarrollo y un buen desempeño de los chicos. Ellos tienen que, le dan la problemática, la tienen que resolver y tienen que poder hacer los cálculos y los dibujos correspondientes. ¿El haber pasado a esta instancia debe haber sido un motivo más de motivación? Por supuesto, por supuesto, porque nuestra escuela, nuestro querido colegio industrial siempre ha cubierto las expectativas, siempre hemos estado presentes en todo este tipo de instancias provinciales, nacionales y es un galardón importante para la escuela.